Hola mas comunidad de youtube y bienvenidos a un capitulo mas de juguemos al super mario rpg con highball bueno vamos a hablar con el npc secreto de acá destruye a todos aplástalos estará muy bien créeme en ésta hay weón ese weón de yo no sé quién es pero eso queda la interpretación de cada uno es un personaje secreto puede ser Luigi puede ser captain falcon pueden ser cual puede ser el presidente de square no se sabe bueno vamos a los desagües que era como habíamos dicho antes es la entrada hoy les dice que nos cuidemos de bloom quien sea probablemente esté oscuro abajo estate alerta claro malu bueno como un mario como bueno este es un lugar como bueno es un desagüe tiene que tener ángulos leer como entrar si para tener el todo y presiona abajo si presionas muchos botales en el tiempo no podrás entrar para entrar de voz salta e intenta de nuevo wow bueno entremos y antes madre que es este juego este juego es muy entretenido y ya luego vamos a ver una parte que vamos a entender por fin la historia del juego porque aún la historia del juego es como aún no sabemos mucho ahora sólo sabemos lo de una flor ahora sólo sabemos lo de lo de sal puede salvar a a page pero ah bueno les voy a decir algo en este cofre hay un enemigo secreto fuerte digamos bueno no tan fuerte pero si lo vencemos nos va a dar un a un nos va a dar algo muy bueno entonces romperle la madre este juego son debilidades al salto y son y son muy gays no tiene muchos ataques fuertes sólo tiene uno que se llama carly peso ese ataque es un hijo de puta para el plano pero como estamos ahora mismo a un nivel alto porque subí muchos niveles estúpidamente en un lado entonces ahora mismo estoy un nivel muy alto entonces estaba a carly beso ah ven el 5 debía que sacó y eso que bueno sacó un 5 bien la cosa usar lluvia hp en se me mario para que vuelvan a ver la competencia magnífica de malu repti gracias para el clama agua ah ya me van el pitulo a que de por si este creo que ya es casi a morir de unos saltos se muere a este se murió de este salto bueno y un jarón flor nos da y buena experiencia y monedas ganas clipforma que es un clipforma es un ah no hay no es un accesorio ese eso hace que no te conviertes en un hongo o en un espantapájaros esos son estatus alterados ya les voy a decir estos estatus alterados son muy originales de este juego es algo por lo que es este juego genial ya ya luego ya hace poco capítulos anteriores vimos el estatus de 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 como llama esto del miedo yo eh aquí se puede conseguir aquí se los enemigos dan un estatus el estatus del veneno eh bueno hace lo mismo que todos los juegos rpg el veneno que te baja la vida y todo ese desmadre bueno mario vamos prosiguiendo en historia este juego yo no voy a pelear mucho con los enemigos estoy en nivel muy alto no quiero saber subir demasiados niveles ya estoy bien más bien no debería ser ni una batalla solo les voy a mostrar los enemigos que es rat twin y omoglin rat fun y omoglin omoglin o como king gong se pronuncia que yo pronuncien cosas así de pronunció palabras así es la puta madre pero bueno es agua su ataque físico ah es los enemigos estos enemigos los omoglin entran en la categoría de enemigos fantasma mire ganamos un agua un agua pura esa agua pura es un item para para eliminar a los enemigos tipo fantasma de un solo eh golpe digamos y vemos nos atacaron un big bull the big bull y sombra también son enemigos eh son enemigos fantasma entonces si les das un agua pura se mueren pero yo guardo las aguas puras porque las aguas puras se venden bien y tras de eso sirven en cierta parte del juego mucho después que hay muchos enemigos tipo fantasma bueno me encanta la música de este juego esta hecha solo para mi el agua fue de drenada oh alguien jaló la cadena del baño ah no weón jeje puta madre pinches tiches ahora no tengo como imaginación para chistes para este juego hay partes que ya les tengo como unos chistes porque uno ah veneno ese es el estatus que le esta diciendo pero este estatus se termina después de la batalla entonces a la chincadea ah voy a apelar con el pececito para mostrarles a los gobi y como son enemigos acuáticos son debilistas entre el juego y entre la electricidad de malu por si quieren saberlo pero estos hueones solo de unos pocos golpes están en la mierda eh ya se fueron y entonces bueno prosigamos mario vamos prosigamos entra en esa tubería ok y ah miren este cofre que esta aqui arriba eso se consigue en una parte MUCHO después en el juego bueno voy a salvar y desagüe quero bueno chicos yo voy a ir despidiéndome yo soy Jaiper de tu brosgamer califiquen, comenten y suscriban al video y que habrá después de la tubería después de ahi que habrá habrán enemigos jefe habrán desmadres habrá emociones habrá historia